El puerto de Santa María. Una ciudad que destaca por su paisaje y su patrimonio. Una ciudad llena de... aparcamientos de pago. Algunos de gestión pública y otros de gestión privada. Hoy en día podemos dejar nuestro coche en cualquiera de la multitud de parkings que hay repartidos por la ciudad, pero... ¿Sabéis cuál es el más barato? ¿Y el más caro? Hemos visitado los parkings de la ciudad más utilizados y este es el ranking de En el puerto, de menor a mayor precio para los primeros 30 minutos y para 24 horas. ¡Suscríbete al canal! Podemos afirmar que los aparcamientos de gestión pública son los más caros para 24 horas y los de gestión privada los más caros de 1 a 30 minutos.